cocodrilos y no son tan agresivos verdad ni peligrosos como un cocodrilo pero dientitos como se le ven se le ven los combillitos ahí lo viste con la nariz también prominente los ojos prominentes y la espalda plana y el tamaño son diferencias entre un cocodrilo y un caimán ya van a mover la embarcación hacia para que la gente de atrás lo vea un poco que grandes ojos tienen de hecho si ustedes ven un cocodrilo van a ver que los ojos son más achinados o sea más chiquiticos ¿cómo se llama? este caimán de anteojos